Banco General ha creado un espacio para estar a la velocidad del mundo digital y apoyar a nuestros clientes en sus necesidades de banca móvil, de banca en línea, de movipago y de puntos de venta. Este lugar se llama La U Digital. La U Digital está ubicada en sucursal transísmica, a un costado del Riva Smith. Tiene un horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 3 p.m. Ya yo visité La U Digital y las instalaciones me parecieron muy modernas. Me mostraron varios servicios del banco y pude interactuar con los equipos para reforzar mis conocimientos. Antes me ponía nerviosa y muy aprensiva y me invitaron a La U Digital. Y ya pues yo perdí la timidez y todo lo hago por banca en línea. Y ahora pagamos todos los servicios por banca en línea. Teléfonos, agua, electricidad y casi todo lo pagamos. Y tenemos tiempo para muchas actividades. Venga a La U Digital y refiérrenos a tus amigos que necesitan aprender más sobre nuestros servicios. En especial, Movipago, puntos de venta, banca en línea y banca móvil. Una visita corta te ahorrará mucho tiempo a futuro. Movipago, puntos de venta, banca en línea y banca en línea.